Flora, pensé que ya no ibas a venir Por supuesto que vendría Este asunto nos importa a las dos por igual ¿A las dos? No lo creo Tú me dijiste que a verito no te importaba nada Y sigo pensando lo mismo Lo que pasa que decidí que debía sacarle algún beneficio ¿Beneficio? ¿Es que acaso piensas chantajearme? Ay Celia, por favor, que palabra más horrible No, lo único que yo quiero es, digamos, alguna compensación por tantos años de silencio Algunos miles de pesos, nada más Si me niego a darte Entonces no tendré más alternativa que decirle a Abelito que tú no eres su madre Que yo te lo regalé Y destruiría la vida a mi chamaco ¿Cómo harás algo tan horrible? Por supuesto que lo haría A menos que me des una buena cantidad Y todo quedaría en el silencio como a ti Pero yo no tengo dinero, tú lo sabes No puedes hacerme eso, Flora, por favor Por favor, te lo pido, por Dios Ya, 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 Celia ¡Flora! 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 ¡Auxilio, Flora! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Ayúdenme! 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 ¡Flora! 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 ¡Ayúdenme! 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 ¡Flora! 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 Por favor, yo no sé nadar. Salte, Flora. Salte, por amor. Ayúdeme, auxilio. Ay, mi gente, el cárcel. Flora. Flora, por favor, sal, Flora. Auxilio, ayúdeme. Yo no sé nadar. ¿Qué es ella? ¿Qué pasa? Flora, si eres malo, 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 si eres malo. Sálvala, hijo, sálvala. Sálvala, hijo, sálvala, hijo. Corren, hijo, córrenle. Oscar, Flora, Flora. Búscala, hijo. No. Búscala, búscala. No la encuentro. Búscalo. Virgen del cárcel, que la encuentre. La Flora. Háganse de lado, por favor, apártense. Dejen pasar al padre. Qué horrible. Marta de mío, ¿qué pasó? Un fatal accidente, padre. ¿Quién es? Doña Flora. Se ahogó. Su madre. Sabe enloquecerla, que se está ahogando y yo sin saber nadar, sin saber nadar. Dios mío. Doña Celia. Lo lamento mucho, pero va a tener que acompañarme. ¿Yo por qué, hijo? Yo no hice nada. Fue un accidente, hijo. Si me crees que fue un accidente. Yo le creo, Doña Celia, pero... Compréndame, tiene que acompañarme. Por aquí, por favor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Flora. Ay. Lo mejor será ya irnos, Doña Celia. Compréndame, fue un accidente. Nadie tuvo la culpa. Sí, te lo juro, comandante. Bueno, Doña Celia. Tú me conoces, hijo. Comiso. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa, padre? Hijo. Vas a tener que ser muy fuerte. ¿Qué trata usted de decirme, padre? Tía. ¿Tía qué? ¿Qué le pasó a mi tía? Doña Flora está muerta. Celia la mató. No, no es cierto. No, no es cierto. No, no es cierto. Haz esto. No, 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 no. No, no. ¡Tú la maté! No, 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 no! ¡Tú la mataste, cálmate! Un accidente. ¡Oh, madre! ¡Madre! ¡Le juro que yo no fui! ¡Un accidente! ¡Un accidente! Yo no fui. Tú la mataste. ¡Yo no fui! ¡Tú la mataste! No, yo no fui. ¡Tú la mataste! ¡Tú la mataste! ¡Yo no fui! ¿Por qué me echaron la culpa a mí? ¡Un accidente ante mí! ¡Tú lo viste! Abrazame muy fuerte, amor, que el tiempo encontrará...